¿Qué te impide ser tú mismo y compartir momentos y experiencias con aquellos que te rodean? Hola, soy Víctor Toscano y si miras este video completo, vas a aprender cómo ganar esa seguridad en ti mismo y perder miedo, ese miedo a interactuar con la sociedad. ¿De dónde viene este miedo a ser tú mismo, a ser nosotros mismos, a ser auténticos? Viene principalmente de ese temor a la crítica, al que van a pensar de ti. Imagina esta situación, por ejemplo, tú entras a la universidad, es el primer día de clases o la primera semana de clases, apenas estás conociendo a tus compañeros y el profesor te pide que realices una exposición como tu primera tarea de esa clase que vas a tomar. Entonces te enfrentas a este temor al grupo, a los que te rodean, todavía ni siquiera te relacionas bien con ellos y tienes que dar ahora una clase y te paras, pasas al frente y piensas, ¿y qué tal si el que está ahí sentado me está criticando, está pensando mal de mí? ¿Y qué tal si aquellos me están juzgando? De ese temor a la crítica viene esa necesidad de aparentar otra cosa, de no ser tú mismo. Pero yo te voy a plantear en este video, es más fácil vencer esa inseguridad si eres tú mismo. Si tú te paras al frente tal como yo lo hice en aquella primera exposición que yo tuve que realizar, donde yo me paré no pensando que lo iba a hacer bien, perfecto, pero tampoco pensando que me iba a equivocar, pensando en todas las críticas que iba a tener. Simplemente, ok, soy yo mismo, no conozco mucho del tema porque es una clase que estoy tomando, obviamente. Solo tengo como respaldo un poquito de experiencia, la investigación que realicé y eso es lo que yo voy a compartir con el grupo. No estoy pretendiendo ser un experto ni nada, así que me paro ahí al frente, enfrento mi miedo, enfrento esos nervios que siento y no me importa si el que está ahí sentado dice, ay, pero si este no sabe nada del tema, ¿cómo va a venir aquí a enseñarnos a nosotros? Si yo dejo que su crítica me importa, me voy a paralizar, pero si no pienso en ello, me va a ir muy bien. Y ahorita en un momento más voy a compartir contigo tres pasos que tú puedes seguir para vencer esa inseguridad. Pero antes quiero compartirte que yo viví una situación similar, real, cuando yo estaba estudiando el bachillerato. Ya te he contado en videos anteriores que yo era muy tímido, pero quizá no te he contado que cuando entré al bachillerato a las primeras semanas me gustaba mucho una compañera, me atraía mucho y yo nunca antes había tenido una novia. Sin embargo, había algo que me impulsaba ese deseo de formar una relación con ella que me hizo que yo tomara acción, que yo fuera y le dijera, oye, pues tenemos poco de conocernos, pero me pareces una mujer muy atractiva, me encantaría formar una relación contigo, quiero que seas mi novia. Y le llevé una flor y definitivamente, bueno, es difícil para mí decirlo, pero me dijo que no. Fue uno de mis primeros grandes fracasos en esta área del amor. Claro que ahora que miro hacia atrás lo veo como una experiencia que a la larga me enriqueció, me transformó en una mejor persona. Y esto que te estoy compartiendo se relaciona con esos tres pasos que voy a compartir contigo. Porque el primer paso es renuncia a la necesidad de caerle bien a todos. Imagínate la situación que te plantee. Tú te paras al frente con esa seguridad que te da el que no te importe lo que otros van a pensar de ti. No tienes miedo ya a la crítica. Tú sabes que te preparaste, sabes que no eres experto, pero sabes que vas a compartir algo con ese grupo. Y listo. Esto va de la mano con el segundo paso. Porque es importante que no dejes que el miedo te paralice. El segundo paso es toma acción. Preséntate a la cita. Preséntate allá al frente. No de nada te sirve que de repente te prepares muy bien y llega el momento en que tengas que realizar esa presentación en público o en mi caso que yo me voy a parar frente a esa persona y le voy a pedir que sea mi novia. Si en ese momento una de dos o no me sale ninguna palabra de la boca, me arrepiento de hacer aquel plan que había realizado o salgo corriendo totalmente. Cualquiera de los dos te va a llevar a una situación negativa. ¿Qué tienes que hacer? A pesar de que tienes miedo, tomar acción. Eso es un verdadero valiente. Un valiente se define no porque no sienta miedo, sino porque a pesar de sentir miedo, toma acción. Entonces ese es el segundo paso. Debes de tomar acción a pesar de que sientes esa inseguridad porque con el tiempo la vas a transformar en una seguridad que nos lleva al paso número tres. La experiencia no se compra, no se gana de la noche a la mañana. El mismo nombre lo dice. Viene de experimentar, acumular vivencias, experiencias, acumular errores que tú hayas cometido y que después los vas a convertir en aciertos. Yo después de mucho tiempo pude ver no solamente mi relación con esta persona a quien yo le propuse ser mi novia, sino con mis compañeros de grupo. Yo no era auténtico con ellos. Pasó todo el primer semestre, incluso el segundo semestre, sin que yo me mostrara tal como era, sin que yo fuera capaz de simplemente compartir con ellos mis gustos personales. ¿Qué me gusta hacer los fines de semana? Nada más iba, platicaba lo más indispensable y a la salida me iba a mi casa. No fomentaba con ellos esa relación más profunda, esa interacción con ellos. Entonces después que pude mirar hacia atrás y ver todos los errores que cometí en ese transcurso, fue cuando yo pude crecer, seguir aprendiendo y eso es lo que te va a pasar a ti. Vas a seguir creciendo en base a tus errores, vas a aprender, vas a corregir cosas que tú sabes que tienes que corregir, hábitos que tienes que cambiar. Pero lo más importante aquí es dejar tu ego a un lado, perder totalmente el miedo a la crítica, que a lo mejor el miedo va a seguir ahí, pero lo vas a ignorar, te vas a atrever, vas a tomar acción y vas a hacer aquello que sabes que te va a dar un buen resultado a largo plazo sobre todo. Así que crece, deja a un lado ese miedo a la crítica. No, no pretendas caerle bien a todo porque recuerda que no eres monedita de oro y vas a notar este resultado, vas a empezar a interactuar más con los demás. Cuando eres tú mismo puedes mostrarte tal como eres. Y un consejo aquí, si tú sabes que estás creciendo, que lo que haces es por un resultado positivo, es fácil ser tú mismo. Si yo estoy haciendo ejercicio todos los días y cuidando mi alimentación, a la hora que estoy con mi grupo de amigos y vamos a comer todos juntos y todos piden refresco y yo de repente pido agua natural y de repente los demás se me quedan mirando raro. Quizás sea difícil para mí ser auténtico o ser yo mismo mostrarme, pero si yo tengo firme esa convicción de que lo que hago es por un bien, es porque estoy creciendo y desarrollándome una mejor persona, no me va a importar lo que otros piensen. Yo sé que estoy cuidando mi salud, que estoy haciendo ejercicio, que estoy alimentándome bien y eso me va a llevar a un bien mayor. Así que esos son los tres pasos que quise compartir contigo en este video, pero sobre todo dejarte esta experiencia que yo también viví, porque yo me puedo poner en tu situación, yo sé lo que se siente. Enfrentarte a un grupo de personas a quien puedes conocer o puedes no conocer, pero te cuesta trabajo soltarte, ser tú mismo y disfrutar con ellos, compartir esos momentos especiales que nunca se olvidan pero que realmente valen la pena. Mi nombre es Víctor Toscano y si este video te fue de utilidad, déjame un me gusta aquí debajo, escríbeme tu comentario cómo te identificas con esta situación, qué conflictos estás viviendo tú y compártelo con tus amigos. Nos vemos la siguiente semana en un video más de crecimiento personal, comunicación y liderazgo.